Ese es un trabajo que se hizo desde hace rato, que estamos trabajando en eso. Estamos cerca de concretarse ese anhelo de todos, que le hemos pedido lámparas LED. Y son 108 lámparas LED que vienen con las torres y todo, ya hasta ayer. Justamente estábamos hablando con Juan Pablo, que se rediseñó el lugar donde se van a colocar. Y bueno, va a quedar lindo, seguramente le estamos poniendo fichas ahí para llegar a la fiesta de la primavera, que es una fiesta muy linda que se hace acá en Inés Indar. Así que hemos hablado con la gente de Salto, que siempre se porta muy bien, los de la cooperativa de Salto. Y bueno, esperemos llegar para esa fecha para lucirlas, como debe ser. ¿En dónde van a estar situadas? En la calle Blandengues, que es el acceso, en la San Martín, en Almirante Brown, y bueno, no me sale el nombre de la otra que pasa del otro lado. Pero es una linda iluminación que, además, es tecnología de última generación esto, así que está bueno tener eso acá en nuestra localidad. ¿Cómo está repercutiendo el tema del famoso tarifazo, el tema de los aumentos, el tema de todo lo que este nuevo gobierno está implementando, aquí y con la gente, precisamente, de Inés Indar? La gente realmente tengo que agradecer a todos que se han mantenido calmos, no ha habido reclamos y con mucha tranquilidad se ha tomado. Y bueno, ahora es un poco la incertidumbre de todos de lo que va a suceder, porque esta tarifa ha ido hacia arriba y hacia abajo en varias ocasiones, así que nos mantiene en vilo constantemente. Estamos atentos a los cambios que se suceden y esperemos que quede estabilizado esto para tranquilidad de todos, pero realmente la gente de Indar ha estado tranquila y esperando el desenlace de cómo va a terminar esta novela. Bueno, bueno, lo que sea que deba ser, así como estamos esperando que pase. Nos comentaba el delegado de que están creciendo en cuanto a lo que tiene que ver con el gas. Ahora nos comenta usted con las luminarias, por lo que podemos entender de que Inés Indar está en un constante avance. Sí, realmente es una responsabilidad que uno adquiere en el lugar donde estamos. Juan Pablo en el lugar de él y yo en la cooperativa, y cada uno en las instituciones representando a la localidad. Y es una constante, durante el último tiempo se han logrado cosas muy importantes para la localidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!